Música No entiendo por qué en la vida Vamos nosotros a llamar Vivir por vivirlo junto Hasta quisiera llorar Hay muchos que no creemos Y algunos quieren de más Esta vez no queremos Pero no nos tocó y ni modo Y los ricos se dicen Los míos están en el ojo Hay gente con mucho loco Y yo que te siento solo Música La vida es una avalanche Donde nosotros nos quedamos Y nosotros quedamos en el pez Y nosotros que ni lo damos Hay gente que vive arriba Y muchos que abajo estamos Dicen todos que la muerte No se emparejo un poquito El odio, el odio, el odio, el mentira Y yo que me siento algo malo El rico se va en el metal Y el rico se va en el metal Y él pone en cada de palo No hay fuertes de cementerio, otra gran desilusión, pero tu madre adornada, no forman como un cantó, la del pobre desolada, y de piedras un montón. No sé por qué mi diosito, no le cambia las pulgadas, pero el fin de bonito, al ver la cosa cambiada, la balanza de la vida, nunca queda nivelada.